Y ahora pues seguimos a lo de las bolas Tengo marcada aquí una arriba verde Vamos para allá Ok, tengo que un teletransportador para arriba Vámonos Vamos Vale, el teletransportador está abajito Vámonos Aquí, no, en la siguiente A ver No Por cierto, tengo que ir a... Se llama... Esto es las cumbres, ¿no? Alta clausura Vámonos Arribita Vale ¿Estamos? Sí Ya echaré un ojo por si se me ha quedado algún pajarillo Algún... Algún... Coño ¿Esto es donde me lleva? No, no hay nada Vamos Vale Un último vistazo Por aquí Nada por allá ¿Qué tenemos? Una sorpresita Ah, el ascensor No, ahora mismo no quiero el ascensor ese para nada Vale Vale, podemos ir a la izquierda Sí, todo para la izquierda Para abajo y derecha Vamos Me hace falta un poquito de pasta Para mejorar La espada hasta el final Vámonos Vamos Vamos Vale Vale Bueno Eso no da mucho Pero Estamos Aquí a la derecha Venga, gilipollas Vale ¿Eso no lo pillé antes? Qué raro Vale Pola grande de cera roja Entonces ¿Qué me falta? Bola grande de cera azul Y bola grande de cera roja Vale Ya podemos ir para el puzzle de las bolas Eh... Perfect Entonces Esto es mejor Uf, uf, uf Esto está demasiado lejos Volvemos para atrás Volvemos para atrás Eso está muy lejos Vamos para atrás O cogemos el ascensor Claro que sí Venga Vale Vaya Venga Engánchate Cojones Vale Aquí a la derecha ¿No? Vamos 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 Vale Vale Aquí tenemos el ascensor Mejor Mejor el chisme Este tío El teletransportador Y ya podemos hacerlo De las bolas Que esto está Creo que estaba aquí No Lo de las bolas Está aquí Aquí Y este es Tumba de la misericordia Vale Tumba de la misericordia Aquí Vámonos Vale Vale Y esto Tengo que equipar Las dos bolitas Entiendo Hola Dios Dios Que duro Es Vale Vale Aquí A la derecha Del todo Vale Vale Vamos 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 Pesado Vale Vale Hostia, no le ha hecho nada Bueno, si algo le ha hecho Lo que pasa es que es duro de cojones Vale Ok, ahora si Ponemos las bolitas Esta ya la tenemos Quitamos, yo que se Esta, la uva Y ponemos este Vale, y ahora Esto era el sacrificio de sangre Eso es, te cogí, te cogí Vale ¿Qué me das? ¿Qué me das? Fundido corazón De sangre hirviente Vale Dice Bueno, a lo mejor ¿Qué más me queda? ¿Qué más me queda? Esto es del DLC Lo puedo quitar Porque por lo visto Hasta que no pase el cubo No No hay nada que hacer Así que vamos a hacer un descansito Aquí arriba Y a ver Y a ver qué nos queda A ver qué nos queda A ver A la izquierda Cositas Poca cosa Vale Vale, voy a la derecha Voy a la izquierda Un descansito Y estudiamos la situación A ver si me hago esto Vale No No me ha dado Vale Pues Otra cosita hecha Queda muy poquito Habrá que investigar Qué es lo que nos falta Hemos hecho dos misiones La de los cuadritos De las bolas de cera Y la de los numeritos No ha estado mal Vamos a acabar Vamos a acabar Vamos a acabar